La Alcaldía Municipal de Quibdó, a través de su Secretaría de Salud, atendió la emergencia ocurrida en la sede preescolar de la Institución Educativa Gimnasio, en la cual 97 menores resultaron con síntomas de intoxicación. Una vez conocido el caso, se desplegó todo un equipo de vigilancia epidemiológica, tanto en los servicios de urgencias como en la sede educativa, con el objetivo de adelantar las acciones de vigilancia epidemiológica conforme a los lineamientos nacionales. En estos momentos los funcionarios de la Secretaría de Salud están haciendo la visita correspondiente a los hechos al restaurante, a la institución. En el mes de noviembre se había hecho la última visita, estaba el sitio en mejores condiciones, parece ser que en vez de mejorar las condiciones, empeoraron y a raíz de eso, en estos momentos se está haciendo el cierre temporal, tanto el restaurante como la institución, hasta que ellos presenten el plan de mejoramiento que habían quedado de presentar desde el año pasado. En estos momentos están en todas las instituciones prestadoras de servicio en atención, de los 214 niños, pues el 33% fue afectado, entonces en estos momentos se están haciendo todas las investigaciones en el laboratorio departamental, los estudios a ver qué fue que ocasionó el impacto. Los niños y niñas presentaron vómito, náusea y malestar general e inmediatamente fueron trasladados a diferentes centros de emergencia de la ciudad de Quibdó. Cuando terminaron las comidas, todos empezaron a vomitar. ¿Qué comiste? Yo comía arroz y un poquito de ensalada. ¿Y qué más? A mí casi no me gusta la carne. ¿Y qué empezaste a sentir apenas terminaste de comer la ensalada? Que me dolía el estómago y tenía ganas de vomitar. Pues lo que me enteré fue que yo llegué a la escuela y cuando llegué al kinder, ya las profesoras estaban por fuera y me dieron que fuera para Fumbida, que allá estaba mi hija, estuve en Fumbida, no estaba ahí que ya la habían sacado. Me tocó irme a la clínica de vida, tampoco aparecía en la clínica de vida. Estuve en el hospital de San Francisco, tampoco aparecía allá. Igual que me dieron que estaba acá, me vine y la buscaba que cuando la conseguí, que tenía esos síntomas, que supuestamente yo le pregunté, me dijo que había comido arroz, ensalada y carne. Fue lo que me dijo ella, pero de ahí no supe más nada. Que sí estuvo vomitando, ella estuvo bastante vomitando, pero ya está estable. Pues hasta ahora no sé. Pues no me han dicho nada, no me han preguntado y no han ninguna respuesta. Todavía creo que no saben de qué se produjo esta intoxicación de los niños. Pues eso hay que investigarlo, porque imagínense, uno teniendo a los niños en un planta de educación, cuando los llamen, uno llega a buscarlos y cuando sepan que ya que están enfermos, que no es que... Entonces eso hay que investigarlo. Sí, nosotros vamos a continuar con esas visitas porque se han estado haciendo. Precisamente hace meses también se cerró una institución en Andagoya, en el municipio del Medio San Juan, vamos a continuar realizando la inspección, vigilancia y control a los restaurantes escolares y a los colegios. Hasta la fecha se garantizó la cobertura de la demanda médico-asistencial a través de la red prestadora de servicios del municipio y ninguno de los casos atendidos reviste gravedad. Gracias.